Este es el producto que vamos a utilizar el día de hoy con una desgranadora que tiene un motor gasolinero de 6 caballos de fuerza. Aquí vamos a ingresar el producto. Aquí adentro es donde se hace todo el proceso para que pueda salir el producto trillado. Aquí sale el desperdicio y por este lado el producto limpio. Vamos a proceder a ver su funcionamiento. Vamos a proceder. Vamos a proceder.